Continúa en La Habana la cuarta convención y exposición internacional Cuba Industrias 2024 Hoy dedicamos esta entrega a lo que acontece en las instalaciones de Pavespo, sede de la feria expositiva En el evento ha tenido una activa participación GEMPIL, grupo empresarial de la industria ligera compuesto por 39 entidades productoras y una investigadora Exponiendo sus rubros exportables más significativos y también haciendo negocios, concertando contratos de exportación Fundamentalmente hoy tenemos 16 negocios constituidos, empresas mixtas y contratos de asociaciones productivas en nuestras empresas Y se van a estar en esta semana firmando cartas de intención y otros tipos de contratos en esta modalidad Estando entre los principales rubros exportables, actividades de perfumería y cosmética y la industria cubana del mueble Durante la jornada se realizó también la presentación de las oportunidades y negocios de la industria ligera En el lanzamiento de este clúster ofrecimos las oportunidades que hay de colaboración en todas estas ramas de la industria Principalmente en la rama del calzado, en la rama de las confecciones, la talabartería, muy demandada por nuestra sociedad Proseguimos con el lanzamiento de nuestra cartera, la promoción de nuestra cartera de oportunidades Cartera de oportunidades que está inscrita y promocionada en el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Esta cartera está integrada por proyectos relacionados con el desarrollo de la industria del calzado El desarrollo de la producción y comercialización de sacos de polipropileno El desarrollo de los envases flexibles y también la producción de implementos y ropas deportivas Ocasión para establecer alianzas estratégicas con el sector no estatal Como nosotros hacemos mobiliario y Dujo pertenece a la industria del mueble Entonces este local que nosotros tenemos, lo tenemos rentado a la empresa de Dujo Que pertenece a Jempil Y entonces llevamos con ellos combinados 12 años Haciendo unos trabajos y otros antes como TCP Y cuando abrieron las MIPIME, nos convertimos en MIPIME, pasamos a MIPIME y seguimos en la misma tarea En una cooperada entre todos Igualmente ganan espacios empresas de reciente surgimiento Como el INPEX Industria Ligera Importación-Exportación Para Cuba Industria hemos presentado, traemos un producto Que vincula las tecnologías de información con los servicios de comercio exterior Un poco que, en alguna manera, relacionamos una plataforma marketplace Para la comercialización de productos nacionales y productos extranjeros en Cuba A partir de realizarle servicios de comercio exterior De importación y exportación a las empresas estatales y a la forma de gestión estatal Por otra parte, el Grupo Empresarial de la Industria Electrónica GLED Realizó el lanzamiento de un punto de acceso cubano Donde optimizamos una móvil boa resistente Le optimizamos y seleccionamos un producto que fuera a compartirle con esa móvil boa Y a partir de ahí, hicimos la optimización del firmware O del programa que corren todos los parámetros de la móvil boa Para que, a partir de este desarrollo, poder lograr adquirir la señal LTE de los datos La que todo el mundo usualmente tiene en los teléfonos Poder esa señal y poderla reproducir o transmitir en 2,4 o 5 gigas en wifi O también la podemos tener en físico o en internet Para nosotros, este producto sería una posible solución Para los lugares remotos o los lugares donde no hay acceso Desde el punto de vista de las redes, de cableado De todos los sistemas de comunicación Durante la jornada tuvo lugar también una conferencia Sobre las nuevas formas de gestión no estatal Contenidas en la política de desarrollo industrial Y su relación con la empresa estatal socialista Así, los especialistas del Ministerio de Economía y Planificación Intercambiaron experiencias sobre el nuevo escenario Marcado por la aprobación de actores económicos a partir de 2021 Tenemos alrededor de 140 empresas estatales Y alrededor de 2.140 actores industriales Que tienen que tributar directamente al sector no estatal O sea, la forma de gestión no estatal Que de una forma u otra Tienen una vinculación directa con el sistema estatal Siempre nosotros vamos a mantener Como eje fundamental que la industria estatal socialista Va a ser el principal actor de la economía Para el desarrollo, para tributar al desarrollo industrial En la jornada iniciaron las pasarelas de la industria ligera Uno de los principales atractivos de la feria Donde participan todas las empresas de nuestro grupo Sobre todo las de confecciones Todas sus UEB Empresas filiares Y UEB autorizadas Mostrando cada diseñador Sus colecciones De una forma actualizada Acorde a las tendencias Y por supuesto Mostrando El mejor vestir Bueno, de todo cubano Y es una oportunidad De que la industria muestre Por supuesto Los logros Que se sigue teniendo Una vez en todo el proceso productivo Que con muchas dificultades Que hoy tienen Pero bueno No nos impiden Que cada diseñador Que cada unidad empresarial nuestra Sueñe Por mostrarle Y por brindarle A nuestro pueblo Por supuesto Unas mejores confecciones Con calidad Y nada El buen vestir De todo cubano Que nos gusta Y para todas las edades Hoy pudimos ver Vamos a pasear Colección para niños Pero también otras Como Renacer O viceversa Durante tres días Habrá pasarelas El viernes Se premiará A la mejor colección Así como Novelo femenino Y masculino Cerca de 500 expositores De unos 11 países Se dan cita En Favespo Como parte De la feria expositiva De Cuba Industrias 2024 Al respecto Le continuaremos Informando En Cuba Debate TV Y mañana Tendremos un apartado En Palacio Donde se realiza Toda la parte científica Carlos Banegas Y Angélica Arce Montero Especial Para Ideas Multimedios Y Angélica Arce Montero